Hola, soy Luz Mireia, una vez más acá de Chile, quiero invitarte a suscribirte a mi canal. Si es primera vez que tú llegas acá, quiero contarte que aquí yo doy algunas ideas para que tú puedas aprender y aprender un oficio reutilizando todas esas cosas que nosotros normalmente tiramos a la basura. Y también quiero invitarte a escudriñar mi canal. En él me he dado el trabajo de hacer listas de reproducción para facilitar la búsqueda y he ido ordenando los videos por temas, casi jardín, manualidades para niños, los aretes, los de navidad. Así que te invito a ver las listas de reproducción. Y si no sabes cómo llegar a ellas, te voy a explicar ahora cómo hacerlo. Cuando estés viendo uno de mis videos, baja un poquito y bajo el video hay una foto pequeña mía. Le das un clic aquí, siempre en la foto pequeña que está bajo el video. Sea que lo estés viendo de una computadora o de un teléfono. Y vas a llegar a la página principal. Y ahí debes buscar, dice por ejemplo, videos, listas de reproducción. Luego le das ahí, clic donde dice listas de reproducción y te van a aparecer. Entonces ahí tú ya puedes elegir, ya, todo lo que es navidad, los aretes, casi jardín, manualidades para niños y así. Y voy a después seguir, ya, haciendo más listas de reproducción para facilitarles la búsqueda a ustedes. Como te decía, esa es una forma de poder ver en forma más fácilmente los videos que yo ya he subido en años anteriores. Ahora, en esta oportunidad, y estoy haciendo una secuencia de videos para motivarte, para que aprendas a tejer a crochet. Y estoy haciendo algunos animalitos en las anillas de latas. Y en esta oportunidad quiero enseñarte a hacer esta ranita también en la anilla de lata. Con ella puedes hacer un prendedor que no tan solo puede ir a lo mejor en la solapa de la ropa. Puedes colocarla en una mochila, en un gorro, en época de invierno. También puedes hacer llaveritos o aretes como el que yo estoy usando. ¿Te fijas? Qué bonito luce, qué bonito se mira. Así que ahora te dejo con la lista de materiales para poder hacer esta ranita. Para la manualidad de hoy día vamos a ocupar hilo verde, rojo y blanco. Algunos ganchitos para aretes. Argollitas para, puede ser para llavero o de estos ganchitos para los prendedores. Shakira o mostacilla. Los anillas o taps, ideal sería que fueran verdes, pero si no, ocupamos las de color natural. ¿Ya? Tijera para poder hacer esta ranita. Que si se fijan ahí está en una anilla de color natural. Partimos amarrando la anilla aquí en la parte más angosta por el ladito. Y vamos a hacer puntos bajos. Y yo aquí siempre voy escondiendo la hebrita. ¿Ven? Damos ahí una lazada. Lo pasamos por debajo. Lo sacamos. Lo pasamos por debajo. Lo sacamos. Así. Lo pasamos por debajo. Y lo sacamos. Ahí vamos pasando gradualmente escondiendo la hebrita. Ahora, no voy a referir al tiro a los hilos. Yo ahora estoy usando macramé, pero usen ustedes el que encuentren. En esto no hay regla de oro. ¿Ya? Entonces, y vamos a seguir tejiendo hasta completar la corrida. Una vez que hemos completado la corrida, acá lo unimos con un punto deslizado. Este lo pasamos. Lo sacamos. Y solamente lo deslizamos al otro punto. Y aquí cortamos el hilo. Jalamos y amarramos un hilo rojo. Y aquí vamos a tejer solamente media corrida de puntos bajos con hilo rojo. Y aquí yo voy siempre aprovechando de esconder las hilachitas. Vamos tejiendo y vamos escondiendo las hilachitas. Y aquí, para que ustedes me entiendan, estamos haciendo la boca. De igual manera, con puntos bajos. Así. Ahí. Solamente hasta llegar acá. De igual manera, si damos la lazada y lo pasamos. Lo metemos en el tejido, damos la lazada y lo pasamos. Entonces, para que se me vaya entendiendo, tejemos primero toda una corrida de verde. Después tejemos la mitad en rojo, que es la boca, en la segunda corrida, digamos. Y también tejemos la mitad en verde hasta completar. La segunda corrida es mitad roja y mitad verde. Aquí, tomé el hilo nuevamente para hacer completamente una corrida de verde. La tercera corrida es completa de verde. Entonces, la primera corrida es toda verde. La segunda corrida es mitad rojo y mitad verde. Y la tercera corrida también es completamente verde. Y la importancia de que esta parte sea abajo, la boca, en la parte más finita, y que la parte más ancha sea arriba es por los ojos, como los ojos de la rana son grandes. Y aquí les voy a explicar ahora cómo vamos a hacer los ojos. Tejemos una, dos, tres cadenetas, la dejamos ahí. Damos una lazada al crochet y en el mismo hoyo de donde salimos a tejer las cadenetas, hacemos un punto alto o vareta y lo dejamos ahí suspendido. Damos una lazada al crochet. En el hoyo del lado, también hacemos otro punto alto o vareta, damos solo una lazada en la vuelta y lo dejamos ahí suspendido. Una tercera vuelta en el hoyo del lado, damos la lazada, sacamos solo la primera vuelta. Entonces, aquí tenemos tres puntos más la cadeneta cuatro y ahí lo cerramos los cuatro juntos. Y nuevamente tejemos uno, dos, tres cadenetas y esta cadeneta la pinchamos en el mismo hoyo donde hicimos el último punto, así, con un puntito deslizado. Luego hacemos un punto bajo y aquí este yo lo estoy dejando para arete. Entonces, aquí tejemos una, dos, tres, cuatro cadenetas y seguimos, tejemos otro punto bajo más. Ahí, para que quede entre las orejitas. Después tejemos un punto bajo. Tejemos una, dos, tres cadenetas. Nuevamente la lazada al crochet en el mismo hoyo de esas cadenetas. El punto lo sacamos solo la primera vuelta y lo dejamos ahí en espera. Damos otra lazada al crochet, lo metemos en el hoyo del lado, sacamos la primera vuelta y lo dejamos en espera. Damos una lazada al crochet, lo metemos en el hoyo del lado, sacamos el primer punto solamente y ahí ya cuando tenemos los tres más la cadeneta, lo cerramos todo junto. Nuevamente, uno, dos, tres cadenetas, lo pinchamos en el mismo hoyo de la última punto vareta y lo cerramos con un puntito deslizado. Y aquí seguimos tejiendo los puntos bajos hasta completar la corrida. Y aquí, ya llegamos al final, lo unimos con un punto deslizado. Así podemos tejer algunos puntitos deslizados para ir rematando. Y ahora, ¿qué hacemos? Pasamos al hilo blanco. Y con el hilo blanco vamos a tejer, vamos a hacer los ojos. ¿De qué manera? Vamos a tejer cinco cadenetas. Una, dos, cuatro y cinco. Y después lo cerramos acá. Y hacemos un circulito de puntos bajos. Como lo he enseñado siempre, dando la lazada y pasándolo por debajo. Damos la lazada y lo pasamos hasta tener el circulito hecho. Ya que hemos hecho el circulito, yo corto el hilo. Lo dejo ahí porque con este mismo hilo, yo lo voy a coser. Ahora que tenemos los dos circulitos tejidos, los vamos a pegar. Yo, por eso dejo una hebrita larga para poder irlo cosiendo acá con el mismo hilo. Pero aquí hay un detalle importante. Ustedes, porque aquí en la parte del centro le vamos a colocar una mostacilla o chaquira para hacer el ojo. Ahora, yo a veces lo he hecho pegado con hilo negro, hilo de coser. Pero me resulta mucho más fácil usar este mismo hilo, el blanco. Entonces yo aquí paso por el medio y aquí saco la aguja y paso la mostacilla o chaquira, se lo paso a mano. Y ya que hemos pasado el hilo por la mostacilla, enhebro nuevamente la aguja y la paso de nuevo para atrás por el mismo hoyito que queda del tejido y después lo rematamos y de la misma forma lo hacemos con el otro ojo. Ya que tengamos así los dos ojitos pegados, entonces le vamos a colocar acá un ganchito para aretes. Y esa es la idea de tejerle estas cadenetas. Una vez que le pasamos el ganchito acá, lo cerramos. Y aquí estarían los dos aretes. Se pueden usar el arete de llavero y también como prendedor, aquí en la parte de atrás le cosí un ganchito de estos que hay que tener la precaución de pegarlo por un ladito para que no se nos vea por la parte del medio y estos prendedores nosotros no tan solo podemos colocarlos en la solapa, a lo mejor en la mochila, en un gorro. Si este video te gustó y fue de utilidad para ti, te pido que me regales un manito arriba y también te pido que lo compartas en todas tus redes sociales, en Facebook, también puedes mandarlo a tus contactos de WhatsApp e incluso compartirlo en Google+. Así que con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con muchas ganas de vivir, me despido. Chao. Nos vemos en un siguiente tutorial.